Un proverbio chino dice la gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón? Las enfermedades cardiovasculares engloban los trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, afectan sobre todo a los países de ingresos bajos y medianos y son la causa principal de defunción de todo el mundo. Es hora de cuidar el corazón. Según un informe de la OMS, se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas que equivale a un 31% de todas las muertes registradas en el mundo durante ese año. Existen diferentes factores para la aparición de estas afecciones como la obesidad, el sedentarismo y el estrés o desórdenes como la diabetes y el colesterol. Tipos de enfermedades cardiovasculares Cardiopatía o arteriopatía coronaria Las arterias se estrechan a causa de la acumulación de placa en estas, por este motivo, el corazón no recibe suficiente sangre y oxígeno lo que puede causar, un ataque cardíaco. Guión accidentes cerebrovasculares, enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. El flujo de sangre no llega al cerebro, normalmente por la aparición de coágulos o desangrado en el cerebro. Guión insuficiencia cardíaca. El tejido muscular del corazón, miocardio, se vuelve rígido o débil y no puede bombear suficiente sangre oxigenada. Guión arritmias. Son problemas con el pulso, frecuencia cardíaca, o ritmo cardíaco cuando el sistema eléctrico del corazón no funciona bien. Este puede palpitar demasiado rápido, lento o de manera irregular. Pueden ser innatas. Guión de las válvulas cardíacas. Ocurren cuando una de las cuatro válvulas en el corazón no funciona correctamente. La sangre puede desviarse o puede que una válvula no se abra lo suficiente, lo que provoca un bloqueo sanguíneos. Los soplos cardíacos son el síntoma más usual. Guión arteriopatías periféricas. Enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores. Sucede cuando las arterias de las extremidades se estrechan a causa de la acumulación de placa. Guión cardiopatías congénitas. Malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento. El corazón presenta problemas con la estructura y el uncionamiento. Principales síntomas de las enfermedades cardiovasculares. La enfermedad subyacente de los vasos sanguíneos a menudo no suele presentar síntomas. Y su primera manifestación puede ser un ataque al corazón o un accidente cardiovascular cuyos síntomas son dolor o molestias en el pecho, brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda. Además puede haber dificultad para respirar, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sudores fríos y palidez, así, como la pérdida súbita, generalmente unilateral, de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. Si padeces una enfermedad cardiovascular o crees que estás en riesgo de sufrirla, no dudes en hacerte un chequeo. Gracias. Gracias. Gracias.